Música En primer lugar agradeciendo al comandante en jefe, al general Julio César Avilé, agradeciendo a los generales Mojica y Cepeda esta entrega de memoria que vamos a recibir por parte del comandante en jefe en estas instalaciones históricas que son las instalaciones de este casino militar. Quisiera aprovechar porque hay una serie de sectores que me acompañan y esto para el resto de la comandancia que está aquí presente. Hoy los que estamos aquí somos los representantes de las 22 organizaciones del Consejo Superior de la Empresa Privada, pero también hemos invitado a esta reunión a las cámaras binacionales, hemos invitado a nuestros consejeros, hemos invitado a nuestros asesores, hemos invitado a representantes de las empresas más importantes del país para poder tener este encuentro, este conversatorio que nos permita en primer lugar destacar esta relación entre el ejército y el sector privado. Hablábamos hoy en la mañana de la seguridad que ha significado ese elemento tan vital para el crecimiento del país, para la atracción de inversiones, mencionábamos que gracias a esta seguridad que tenemos de parte de las autoridades del ejército y también de la policía, hoy estamos atrayendo inversión en todo el país, no solo en Managua. En este sentido, hablábamos de manera concreta del involucramiento del ejército con nuestro sector productivo, hablábamos del involucramiento del ejército con nuestro sector pesca, hablábamos del involucramiento del ejército con nuestro sector turístico, que es tan importante en el resguardo de los valores y lo que está siendo también el desarrollo de otros proyectos como el sector de energía, como el sector de minas, como el sector de reforestación, que son sectores donde el ejército está siendo un elemento fundamental en esta atracción y en este desarrollo de inversiones. Yo le mencionaba al general Aviles que quería aprovechar también esta intervención porque de alguna manera lo que COSEP viene haciendo es un tema que se refleja en los medios de comunicación, pero que teniendo la oportunidad de estar aquí con los miembros de la comandancia, queríamos que de alguna forma, de manera muy breve, vieran lo que significa este esfuerzo, también de parte nuestra como sector gremial organizado en esta atracción de inversiones. Hoy COSEP tiene compromisos que está llevando a cabo con el gobierno, esquemas que estamos llevando a cabo con el gobierno que nos está permitiendo apostar en este sentido, y esto es uno de los temas que hablábamos con la comandancia, a ser un país que hoy se diferencia del resto de los países centroamericanos. El compromiso que tenemos con el esfuerzo que hacemos para consensuar leyes en la Asamblea Nacional, más de 95 leyes que tenemos hoy en este proceso de consenso, el compromiso que tenemos con nuestra presencia en más de 40 juntas directivas en el Estado, que aunque somos minorías, nos está permitiendo tener una voz que lleva el planteamiento técnico del sector privado hacia esta junta directiva, y esto, por supuesto, buscando las mejores decisiones para el sector empresarial. Los esfuerzos que venimos haciendo en materia de productividad, este esfuerzo que nos hemos comprometido a partir de este año de enero, con las 18 mesas que hemos venido teniendo con el sector productivo, y que hoy están ya enrutadas en un rumbo que lo que está buscando es cómo tomar las decisiones que el país necesita, sabiendo los retos que hoy estamos enfrentando con el cambio climático, con el tema del agua, con el tema de los transgénicos, con los temas que efectivamente tienen un impacto en esta productividad, y lo que necesitamos hacer de cara al futuro. Los esfuerzos que venimos haciendo para tener a una Nicaragua como la economía más abierta de Centroamérica, los compromisos que seguimos haciendo en materia de promover los diferentes acuerdos de libre comercio, con libertad económica, el esquema que se nos ha planteado ha sido un esquema de diálogo y consenso, en este sentido, como sector privado, estamos en ese esquema, y solo quiero terminar de alguna manera señalando lo que son parte de los retos para que la comandancia los tenga como conocimiento de lo que COSEP está haciendo este año y hacia donde nos estamos dirigiendo. En primer lugar, ya lo mencionaba, el seguimiento a las mesas de productividad, esto es un tema fundamental, si queremos cambiar esa realidad, Nicaragua va a seguir siendo, no solamente hoy, sino por muchos años un abastecedor de alimentos en el mundo, vamos a tener un incremento en la demanda de alimentos en el mundo, y nos estamos planteando esa seguridad alimentaria con mayor productividad. El tema del canal, nos preguntaban ahorita cuál es nuestra posición alrededor del estudio medioambiental, no lo conocemos, obviamente este es un tema que vamos a estar esperando, que nos llamen a la comisión asesora, pero sí estamos buscando cómo asegurar que el proceso de negociación de las tierras se dé. El tercer tema son esas negociaciones necesarias para que siga habiendo estabilidad y predictibilidad en las negociaciones, en el diálogo social con el tema del salario, lo que es hoy una realidad que vamos a presentar dentro de 15 días, la encuesta que hemos hecho sobre más de 2.400 empresas en el país, y que vamos a presentar un planteamiento para el Ejecutivo, y donde vamos a estar invitando a las autoridades del Ejército y de la Policía, en el mes de agosto, la agenda legislativa con los nuevos proyectos de ley que estamos en este momento discutiendo, la ley de asocio público-privado, la nueva ley general de aduanas, lo que tiene que ver con la participación efectiva nuestra en estas instancias público-privadas, lo que sigue siendo un tema crítico y relevante para el país, que es el tema del sector energético, el fortalecimiento que tiene que ver a las pymes, desde esa encuesta vamos a hacer una serie de planteamientos que tienen como objetivo buscar ese fortalecimiento a las pymes, la tramitología y la facilitación que nos afecta, y mencionaba a la comandancia, los problemas que estamos teniendo con la Dirección General de Ingresos y la Dirección General de Aduanas, y la falta de facilitación en esta tramitología, lo que viene siendo un nuevo proyecto, que son el desarrollo de las economías territoriales, y con el Ejército vamos a trabajar en este esfuerzo con Naciones Unidas y con otros organismos de cooperación internacional, y la agenda centroamericana, que sigue siendo hoy ya una realidad con este planteamiento que nos hemos involucrado de una Centroamérica que va creciendo y que nos vamos presentando ante el mundo, ya no solo como países, sino como región. Terminar agradeciendo esta invitación especial que ha hecho la comandancia a COSEP y que también esta semana va a recibir AMCHAM. Este es un elemento importante en el fortalecimiento que tiene que haber entre el Ejército y el sector privado nicaragüense. Este es un elemento importante en lo que tiene que ser el fortalecer esta relación de cara al fortalecer la democracia de nuestro país. Muchas gracias. Queremos en primer lugar darle la bienvenida a todos y reiterar las excelentes relaciones de comunicación y cooperación existentes entre el Ejército de Nicaragua y el Consejo Superior de la Empresa Privada. Relaciones de cooperación que se expresan tanto en el nivel superior como entre diferentes cámaras y componentes de nuestra institución. Por supuesto, hay que destacar que este nivel de comunicación y cooperación existente entre el COSEP y el Ejército de Nicaragua aporta sin lugar a dudas al desarrollo de nuestra patria. En Nicaragua hay tranquilidad. Nicaragua tiene seguridad y tiene paz. Condiciones básicas y necesarias para impulsar el desarrollo económico de nuestro país. Los nicaragüenses debemos de estar claros que estamos y atravesamos por un buen momento donde el gobierno, ustedes, grandes empresarios, los pequeños y medianos empresarios y trabajadores aportan a la construcción de la Nicaragua digna, justa y próspera que todos los nicaragüenses merecemos. Los que integramos el Ejército de Nicaragua trabajamos en esa dirección. Autoridades y empresarios de otros países cuando hemos tenido la oportunidad de realizar viajes de trabajo no solamente a la región centroamericana sino a otros continentes admiran la seguridad de nuestro país. admiran, admiran la dedicación y el esfuerzo colectivo de los nicaragüenses por avanzar en el moramiento económico del país. Admiran el rumbo estratégico que lleva la Nación Nicaragüense. Quiero destacar también aquí la presencia me decía José Adán de 23 cámaras. Cámaras que alguna de ellas agrupan organizaciones importantes como UPANIC que tengo entendido que en UPANIC están unas 50 y pico de cámaras organizadas lo que es significativo y entregarlo como en otras oportunidades como bien señalaba José Adán en esta primera vez que vienen a las instalaciones del Estado Mayor General la memoria de la UGORE del Ejército de Nicaragua correspondiente al 2014. Reciban pues en manos de José Adán esta memoria donde está expresado elementos importantes del quehacer institucional en cumplimiento de sus misiones y tareas. es difícil que en un documento de menos de 200 páginas podamos introducir todo lo que una institución como el Ejército de Nicaragua hace durante todo un año. Aquí van solamente los principales aspectos los que destacamos y por supuesto van las cifras y los datos del 2014 en función de la defensa en función de la seguridad en función de la paz y la contribución que en nuestras misiones y tareas hacemos al desarrollo nacional. Gracias. Estamos aquí la Comandancia General el Mayor General Mojica quien es el Ejecutor Mayor General el Mayor General Cepeda quien es el Inspector General General Pélez Casar el Jefe de Secretaría General el Jefe de Fuerza Aérea el General Espiro Basi Álvaro Aona que es el Jefe de la Dirección Logística el Coronel Lugo Arguello que es el segundo jefe del Cuerpo Médico Militar el Coronel Rodríguez Julio que es el Director del Instituto de Previsión Social Militar el Coronel Vallardo Herrera que es el Jefe de la Dirección de Asuntos Civiles Marvin Corrales por los blancos que me está con el plan el Jefe de la Fuerza Naval el General Gutiérrez que es el Jefe de la Dirección de Inteligencia y Contra Inteligencia Militar el General el Jefe de Duilio Ramírez que es el Jefe de la Industria Militar Walter Molina que es el Jefe de la Oficina de Asuntos Territoriales quien sigue más ahí quedamos de esta relación de público que lo tengo aquí y es parte de los que han organizado con un equipo de trabajo esta reunión en la mañana de hoy quiero también hacer entrega y se lo habíamos dicho en la reunión previa ya en las instalaciones de comandancia de un ciudadano que queríamos hacer la entrega de un documento que se llama el informe a la patria informe que abarca la gestión del año 2010 al año 2015 mismo que nosotros entregamos al Presidente de la República el 21 de febrero recién pasado y donde van a encontrar también datos relevantes del carcel institucional en los últimos cinco años los grupos de la República 失g więc los todos todos los los nos o